No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar, ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba sin mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí Hazte cuenta que he muerto y no te acuerdas de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera querer Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni más de mi sentimiento Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estoy siempre De tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con moneda Que me enseñaste a colmear No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer 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 No te puedo querer